Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Ya estamos aquí lo que es en Ciudad del Maíz hoy nos toca grabar lo que es los 15 años de Kaylee Rubí ahora sí que vamos a irnos de aquí hasta el ejido Montebello que está por aquí a unos cuantos kilómetros y llegamos a esta hermosa, esta hermosa iglesia que es ahora sí la purísima Concepción y pues bueno, hoy en el Bailongo, por ahí en la comida más que nada en la comida, que estará esa rica comida de rancho esa rico barbacha de pozo y por ahí estará amenizando, ahora sí que América y su legión y ya por la tarde noche estará Potro Norteño y Los Áviles en el Bailongo pues ahí nos vemos grabando a toda la familia que no pudo venir pues Diosito, los bendiga mucho aquí andamos, desde su alma ahí ya teníamos rato que no veníamos aquí andamos de nuevo, Dios los bendiga mucho y ya remos nos alcanza Juanito Ruiz y puro Capitanes DC ¿Qué bien? ¡Gracias! 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 ¡Ten piedad, ten piedad! Te rogamos, Señor, que con la bendida salvadora del origenito, golpes de alegría a nuestros indignos cielos de Dios, que estamos atendidos a causa de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, el cual vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios, por ahí invito a dos personas para que me intenten leer el santo y la primera lectura y el santo. ¡Ten que tú, Lesteri, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y pulgará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte, ni te sonrojes, pues ya no te afrentarán. El Señor, olvidarás a la gracia de tus años y no volverás a recordar el sonor de tu tienda, el que te quedó, el que tomara por esposa, su nombre es Señor de los ejércitos, tu redentor es el santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. El Señor, olvidarás a la gracia de tu tienda, te vuelve a llamar al Señor. ¿Acaso lo pide a vos a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante, ya abandoné, pero con la imprensa misericordia volveré a tomar. Es una levante de vida. Te oculté en un instante en mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor. Tu redentor, ya se moré. Entonces ocurre que las almas del tributio no me debían acudir a la tierra. Ahora, no, no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer tus montes y hundirse las huelgas, pero mi amor no desaparecerá, ya me alcanza de paz y alabar fin y tú para siempre. Lo dice el Señor, el que saliera de ti. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor, cuando dejaste que se riera de mí y se riera de mi voz. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me refiriste. Te alabaré, Señor, eternamente. Amén. Ten gracias a su nombre, porque su vida dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana, el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré, por eso, eternamente. Señor, eternamente. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Señor, gloria a ti, Señor, Jesús. Bueno, los mensajeros de mano, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? Un hombre vestido con mujeres preciosas. Los que visten pastosamente y viven desde el placer estar en los palazos. Entonces, ¿qué salieron a ver? Un profeta. Sí, yo les aseguro que es más que el profeta. Es aquel que les esté escrito. Yo envío a mi mensajero del arte de ti para que te prepare el camino. Ya, yo les digo que ya no hay nadie más grande. Que Juan, entre todos los que han nacido de una mujer y con todo el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y las posadas son un momento de preparación de nuestro propio corazón con más cariño para la llegada de Jesús. Ya estamos a punto de que Jesús vuelva a ser entre nosotros. Palabra del Señor. 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 emociones, sentimos con tu madre al verte sonreír, y lloramos juntos de alegría, y hoy que cumples quince creen en Jesucristo tu único Hijo, Señor nuestro que nació de María aquí, padeció, fue sepultado por los ascitores de los muertos, y está sentado a la derecha del Padre Dios, si creen creen, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida interna, todos, si creen vamos a decir todos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia es cristiana católica que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor, nuestra agua, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, amén ¿Cómo te llamas? ¿Qué ha tenido? ¿Prometes amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sí o no? Sí, ok ¿Prometes amar a tu prójimo con todo lo bueno y con todo lo malo que ellos tengan? Sí ¿Prometes amarte a ti misma con todas tus cualidades, pero también con todos tus defectos? ¿Prometes amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti misma, amar la creación de Dios, cuidando el medio ambiente, no contaminándolo? Sí Pues que todas estas promesas te ayuden también a ti, para que seas una buena cristiana, y a partir de hoy, que se llama la época de las ilusiones, el tiempo de las ilusiones, la edad de las ilusiones, el Señor te ayude a fortalecer tu fe, para que seas una buena cristiana católica, de ahora en adelante, y siempre en todos tus creceres que vayas a hacer, en tu vida, Dios sea la parte fundamental de tu existencia. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor, amén Le damos un aplauso a Kelly Rubí Vamos a ofrecerle a nuestro Dios el Padre el Vino, lo conocemos en tu vida y en tu existencia, y juntos vamos a cantar. Queremos al señor, el Vino y el Vino Queremos alcanzar la vida en final El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Mujer de la Corte, que nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará La figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que entonces se nos dará lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de nuestro reino El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia